Este vehículo fue detenido por brindar servicio de transporte de pasajeros de forma irregular en Paso Canoas. Esto es parte del trabajo que está desarrollando la Policía de Tránsito en la frontera con Panamá. Estos controles aumentaron por la declaratoria de alerta naranja en el Cantón de Corredores. Desde este viernes, los controles son más estrictos. La intención es que haya menor cantidad de carros en la parte principal de la frontera en Paso Canoas. Bueno, sí. A partir de hoy, ya de acuerdo a la alerta que se generó, nosotros como Policía de Tránsito estamos haciendo un trabajo de aislamiento en una zona primaria donde se va a garantizar el libre tránsito y que haya muy poco vehículo para garantizar que no haya una transmisión de la enfermedad. Evitar las aglomeraciones es parte también de las indicaciones que tiene la Policía de Tránsito. La intención es que haya muy poco vehículo, muy pocas personas a lo largo de la frontera, la parte principal de la frontera, ¿verdad? Y entonces por eso se aísla un poco y se restringe un paso. No está prohibido, pero lo que se está haciendo es restringiéndolo y controlándolo para que el paso sea fluido y evitar aglomeramientos de personas que puedan traer algún tipo de contagio hacia todos los usuarios. La restricción vehicular total en corredores comienza a las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del siguiente día.